Música 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 Me está pegando justo el pie en el ojo Si quiero es poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero No lo pasas A ver, se puede que no lo venga, parece Me está pegando justo el pie en el ojo Si quiero es poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Me harás mil pedazos Y ponos hacia acá Venga, ponos hacia acá Ponos palajitos hacia abajo Venga, ponos palajitos Porque esto va a las manos Relajados, y se Pantando con los burbiles Es un saldito, venga No se me hagan ustedes ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Inicípicos! ¡A ver, chupita! ¡Un segundo campanita! ¡Un segundo campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!